Hola, mi nombre es Alejandro Chávez, soy alumno de octavo año A, estoy en el establecimiento 337 del Mañeo, donde se realizará un divertido bingo, donde habrá grandes premios. No se la pierda en la siguiente nota. Con gran concurrencia se llevó a cabo un entretenido bingo en la Escuela Municipal del Mañeo, que no solo tuvo grandes premios, sino también diversos stands en los que algunos apoderados ofrecieron deliciosos productos para amenizar la jornada. Durante la actividad, tanto alumnos como apoderados participaron comprando sus cartones para obtener desde electrodomésticos hasta gift cards, aunque algunos tuvieron que esforzarse más de la cuenta para lograrlo. Ahora vamos a entrevistar a algunas personas de cómo la están pasando en este gran bingo. Hola. Mi nombre es Luis Chávez. ¿Cómo la está pasando? Mira, está excelente, estamos súper entretenidos en este momento jugando en bingo. ¿Usted cree que se ganará algún bingo? Mira, según la suerte puede que sea. ¿Cuál premio le gustaría tener? Mira, en este momento tengo un problema con el hervidor, así que me gustaría sacar por un hervidor en algún día. Gracias. ¿Qué le parece esta actividad? Me encanta que se realicen este tipo de actividades donde se involucren no solo los alumnos, sino que también sus apoderados. Porque, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, está toda la gente ayudando. Si bien lo que importa acá es el fin, que es ayudar a la escuela, es muy importante que se involucren a los papás. Porque solo ven el trabajo académico que puedan hacer los profesores. Pero acá se ve a toda la comunidad educativa, directivos, los paradocentes, las días del aseo, el cepa, los alumnos. Todos unidos por un bien común, situación que no se podría dar en algún otro evento. Y este tipo de celebraciones son lo mejor que puede haber para unir la comunidad educativa. ¿Usted está jugando al bingo ahora? Oh, me encantaría, pero traje a toda mi familia para que compraran bingo y yo estoy con mi curso, que es el séptimo, vendiendo completo. Así que puedo sacar un solo para dar mi empresa. Estuviera jugando, ¿qué le gustaría ganar? En realidad, como que ganarse algún premio, si bien es lo que uno siempre juega es para ganar, pero creo que más que ganar, y aunque suene cliché, lo importante es participar porque se genera un clímax muy rico, que a lo mejor no se podría dar en otra instancia. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir entrevistando a la gente. Hola, ¿cómo se llama? Carmen Montesino. ¿Cómo la está pasando en este bingo? Estupendo. ¿Qué le parece el bingo? Me parece muy bien, está todo ok. ¿Qué se piensa ganar en este bingo? Altos premios. Ya, muchas gracias. Aquí vamos a entrevistar a otra persona que está jugando al bingo. Hola, ¿cuál es? Hola, mi nombre es Fernando. ¿Usted es apoderado de este colegio? Sí, estoy apoderado de Luis. ¿De qué curso es apoderado? Del tercero A. ¿Cómo se llama su hijo? Luis Correa. ¿Cómo la está pasando en el bingo? Muy bien, muy bueno. Es bueno lo que hace, entretenido para la familia y eso habla muy bien del colegio. ¿Cómo cree la participación de la gente? ¿La está pasando bien la gente? Sí, la está pasando muy bien. Entretenido, los bailes, los concursos, los premios. Todo hace bien para la familia, es muy bueno. ¿Se ha ganado algún premio usted? Uh, en el momento no, pero vamos para allá. Compramos más, pero vamos para allá. ¿Qué pienso se querría ganar usted? Uh, lo que salga ahora. Vamos a ver qué es lo que sale ahora. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la entrada, para ver la gente que está recibiendo la entrada de las personas. Vamos a ver si cuánta gente ha entrado, a cuánto está en la entrada. Vamos. Hola, ¿cuál es su nombre? Valesca González. Eh, ¿usted está aquí trabajando para vender entradas? No, nosotros no vendemos las entradas, nosotros estamos recibiendo lo que son las entradas que anteriormente se le dieron a los alumnos. Según usted, ¿cuánta cantidad de personas han entrado? Nosotros ya tenemos aquí, eh, contados más de 160 entradas, por lo tanto, un apoderado más un alumno son cerca de 300. Además, los que han vendido allá, yo creo que hay más de 500 personas acá en la escuela. ¿Cuánto está la entrada? La entrada tiene un precio de mil pesos, de mil pesos, pero esa entrada viene con derecho a un bingo y además va a haber un número artístico, ya que va a ser una banda tropical. Ahora vamos a ver al que ganó el gran premio. Vamos a ver cómo se siente. Hola, ¿cuál es su nombre? Francisco Hidalgo. Eh, ¿cómo se siente haber ganado el premio? Contento, contento. ¿Es la primera vez que gana un premio? Sí, yo, no tenía nunca suerte. Eh, ¿cómo cree que está el bingo? ¿Está divertido? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo cree que está la gente? Motivado, motivado, porque hay que hacerlo esto. ¿Se siente muy feliz con el premio que ganó? Sí, yo, contento. ¡Vos tenemos los premios! ¿Cómo cree que está el bingo? Creo que ha sido una muy bonita instancia para que la familia venga al colegio, para que se recree, participen los niños junto a toda la comunidad educativa. ¿Cómo cree que la gente está feliz? ¿Está bien? Yo pienso que se han divertido bastante, porque es un momento de encuentro en que ellos se han recreado, han podido jugar al bingo, hay cosas bien ricas para comer, hay música, baile. Por lo tanto, creo que ha sido interesante para todos. Según usted, ¿el bingo fue todo un éxito? Yo creo que sí, que es una instancia de encuentro para la familia en torno a la escuela, y creo que eso es lo más importante del bingo. Muchas gracias, directora. Y, por supuesto, la música y el baile no podían estar ausentes. Entonces, toda la comunidad escolar saltó a la pista para bailar los éxitos de la banda La Chimbombo. Y de esta forma, estamos finalizados el bingo de mucha diversión y grandes premios de la escuela básica, el mañado 337. Buenas noches.